¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yo Hablo Así. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los animales más grandes del mundo? En este video te llevaremos a conocer a los 10 gigantes del reino animal. ¡Comencemos! Tiburón ballena El tiburón ballena puede medir hasta 12 metros de longitud y pesar hasta 20 toneladas. Es el pez más grande del mundo y habita en los océanos tropicales y subtropicales, donde se alimenta principalmente de plankton. Además de su gran tamaño, es un animal pacífico que rara vez representa una amenaza para los seres humanos. RINOSERONTE BLANCO El rinoceronte blanco puede pesar hasta 2.3 toneladas y medir hasta 1.8 metros de altura. Es el segundo animal terrestre más grande después del elefante y habita en las sabanas africanas donde se alimenta de hierbas. AVESTRUZ El avestruz es el ave más grande del mundo. Puede medir hasta 2.5 metros de altura y pesar hasta 160 kilos. Es un animal que habita en las llanuras de África y es conocido por ser incapaz de volar, pero sí de correr a altas velocidades. COCODRILO DE AGUA SALADA El cocodrilo de agua salada puede medir hasta 7 metros de longitud y pesar hasta 1 tonelada. Es el reptil más grande del mundo y habita en los ríos y manglares del sudeste asiático y el norte de Australia. JIRAFA La jirafa es el animal más alto del planeta. Puede medir hasta 6 metros de altura. Habita en las llanuras de África donde se alimenta de las hojas y ramas de los árboles. OSO POLAR Los osos polares pueden medir hasta 3 metros y pesar hasta 700 kilos. Son los carnívoros terrestres más grandes del mundo y habitan en las regiones árticas donde se alimentan principalmente de focas. ANACONDA VERDE La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud y pesar hasta 250 kilos. Habita en las selvas de América del Sur y se alimenta principalmente de animales acuáticos como peces y caimanes. CALAMAR GIGANTE El calamar gigante es el invertebrado más grande del mundo. Puede medir hasta 13 metros de longitud y pesar hasta 750 kilos. Habita en las profundidades del océano y es un cazador agresivo que se alimenta de peces y otros calamares. ELEFANTE AFRICANO Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes del mundo. Pueden medir hasta casi 4 metros de altura y pesar hasta 7 toneladas. Son conocidos por sus grandes orejas y colmillos y viven en manadas lideradas por una hembra adulta. BALLENA AZUL La ballena azul es el animal más grande del planeta. Puede medir hasta 30 metros de longitud y pesar hasta 180 toneladas. Vive en todos los océanos del mundo y se alimenta principalmente de planton y krill, pequeños crustáceos que filtra del agua, llegando a consumir hasta 3 toneladas diarias. Y ahí los tienen, los 10 animales más grandes del mundo. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video de Yo hablo así.